nuestro cuerpo y nuestra alma. Ella es una mujer que transmite energía, la has visto en muchísimos programas en Buenos Aires, tanto también a nivel internacional. Es un gusto saludarla aquí en Canal 7 Mendoza, a Marina Borentain. Marina, te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez aquí en Canal 7. ¿Qué tal, Marina? Hola, Marcela. Hola, Sergio. ¿Cómo andan? Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por este espacio para nosotros. Bienvenida. Muchas, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, queremos hablar de lo positivo, de la buena alimentación, de cómo hacer cuando uno va al médico y te detectan, te diagnostican tal enfermedad. ¿Cómo es esto de enfermar para sanar a través de todo lo que has escrito, de todo lo que hablas y comentás? Bueno, a ver, yo atravesé la enfermedad hace ya muchos años, por suerte, en el año 2011. Después de terminar con todo ese proceso, salió mi libro, Enfermé para sanar. Ese es el último. Ahí está ese que tienes ahí atrás tuyo. Ese es Enfermé para sanar, el primero. Así me cuido yo, es el segundo. Y el último es ese Pasa Morí, jugo verde. Ese fue la primera edición del primero. Y fue un largo proceso, fue un largo camino. Fue un recorrido bastante intenso para poder hacer cambios, porque más allá de lo que los médicos me han ayudado, yo entendí que esto dependía muchísimo de mí. Entonces, además de hacer los tratamientos, que por suerte a mí no me tocaron tantos, o sea, no tuve que atravesar por la quimioterapia, que es un tratamiento bastante invasivo. Yo tuve la radioterapia, yo tuve cáncer de mama hormonodependiente, bilateral, eso quiere decir de ambas mamas. Fui al quirófano dos veces, me hice mis cirugías, y luego hice 38 sesiones de radioterapia, y luego comencé con un tratamiento hormonal, que en mi caso particular fue muy difícil de sostener, lo llevé adelante durante nueve meses muy difíciles, y finalmente, acompañada por mi oncólogo, decidí dejarlo porque me estaba haciendo muchísimo daño, y en ese momento bastante asustada, porque no podía tolerar esa medicación, y bueno, con la sensación de que de alguna manera tenía que seguir adelante cuidándome, previniendo una posible residiva, empecé a hacer grandes cambios, grandes cambios en la alimentación, en mi manera de estar en este mundo, empecé a entender un montón de cosas por las cuales yo había, me había enfermado, y me di cuenta que tenía el poder de resolver esa situación, de sanar, de estar cada vez más fuerte, de estar cada vez más consciente sobre mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, y eso fue, sí. Eso que te debía preguntar, y recién estaba, bueno, viendo una entrevista tuya, y te preguntaban por el pasado, y vos decís, no me gusta mucho hablar de aquello, ya fue una etapa de mi vida, y hay que vivir el presente, para aquellas mujeres que están viviendo el presente, y que están pasando por una situación así, vos decís, bueno, hice todos estos cambios, ¿qué hay que comenzar a cambiar? Porque digo, debe haber todo un mundo, digamos, para transitar, y también para madurar en ese mundo, ¿por dónde hay que arrancar, y qué cambios se tienen que dar? Bueno, es una pregunta buenísima, la realidad es que, yo estoy absolutamente convencida, pero no porque sí, porque lo pienso, porque se me ocurrió, sino porque después de tanta información, y haber leído muchísimo, y haberme instruido un montón, te puedo asegurar que la alimentación influye, pero de una manera impresionante, en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, en lo que pasa dentro de nuestro medio, en nuestro medio interno, nuestras células se alimentan de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que creemos, somos un todo cuerpo, mente, espíritu, entonces no podemos disociarnos, y es muy importante que comprendamos de una vez, como seres humanos, que lo que comemos, es nuestro combustible, nuestro combustible para estar sanos, fuertes, con energía, o enfermos, débiles, y sin nada de energía, y esto, y que sería una buena alimentación, a ver, porque uno está acostumbrado, un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena, por ahí te das un permitido, la carne el fin de semana, un asado, pastas alguno, a ver, una combinación, según como nos han criado, o como cocinan nuestras mamás, o nuestras mujeres, pero a partir de lo que vos escribís, y tu experiencia, a ver, ¿por dónde sería el camino? Mirá, la verdad es que yo no me puedo poner a hacer una, o sea, decirte esto tan puntualmente, porque no soy nutricionista, entonces, para cada persona, es una cuestión particular, no hay una generalidad, decir, esto, 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 porque por ahí hay una persona que necesita más hierro, otra necesita más, qué sé yo, cada uno, una persona que dice, yo estoy anticoagulada, no puedo comer nada que tenga verde, viste, como que fui aprendiendo cada vez más, entonces puedo decir que no hay una receta mágica, ni una dieta para todos, sino hay distintas dietas según lo que cada uno necesite, yo te puedo contar la dieta que hago yo, y la dieta que hice yo, y que hace años me funciona muy bien, y que es, que yo eliminé de mi vida los lácteos, eliminé de mi vida el azúcar, solo consumo el azúcar que viene de la fruta, no estoy comiendo harina, nada, no como, porque la harina, además de tener gluten, no como porque se transforma en azúcar, en definitiva es azúcar, entonces yo hago una dieta antiinflamatoria, antioxidante, hago una dieta que hoy en día ya todo el mundo sabe, que todos los alimentos que vienen envasados, con las etiquetas, con muchas palabras, con muchas palabras que terminan en ante, como conservante, saborizante, colorante, todas esas cosas son malísimas para nuestro organismo, entonces yo hago una dieta muy natural, basada en plantas, mayoritariamente plantas, ¿comes carne? Sí, como carne, porque fui vegana durante cuatro años, y no pude sostenerlo, me faltaba un pedacito de carne, entonces yo una vez por semana como carne, como una carne magra, una carne en lo posible, es ideal comer carne de vacas que andan libres, pastando por el campo, que no son de pastoreo, como les dicen, eso es lo ideal, como pescado, sí como pescado, si estoy, ahora estoy en España, por ejemplo, y aquí se come mucho pescado, y para mí es ideal, yo voy a un restaurante, y puedo comer una buena merluza, entonces, ¿como huevos? Sí como huevos, porque son todas las preguntas que la gente me suele hacer habitualmente. Yo te quiero preguntar sobre el jugo verde, porque bueno, ¿qué lleva el jugo verde? Y no sé si, porque vos, no sé si lo seguís ayunando, pero también escuché una nota de donde contabas que desayunabas eso, y que era, tenía como que aportaba mucha energía, y después no te da hambre, o sea, ¿cómo haces el resto de la mañana? ¿Con qué lo complementás? Pero ese jugo verde lleva de todo. Te ha estudiado todo, ¿eh? Te ha estudiado toda tu vida. Muy bien, muy bien, eso es lo que hace una buena periodista para hacer un reportaje, muy bien, te felicito. Mira, yo hace ya ocho o nueve años, ya voy perdiendo la cuenta, desayuno un jugo verde, cualquiera que quiera verme, me encuentra todas las mañanas en mi Instagram, o lo ven en Facebook, también en mis redes sociales, todas las mañanas preparando mi jugo verde, que es mi desayuno de hace años, y sin ese desayuno yo no puedo arrancar mi día, no te negocio el jugo verde por nada del mundo, me da un placer, me da una felicidad, ese litro de jugo verde que yo me tomo cada mañana, que nada me da tanta energía, y sensación de bienestar. Ese jugo verde tiene, como su nombre lo indica, muchas hojas verdes, esa es como, la base es, tengo ese libro Pasa Amor y Jugo Verde, que tiene, no sé, más de 100 recetas, entonces, la base es una buena cantidad de hojas verdes, que puede ser espinaca, que puede ser cale, que puede ser acelga, tiene pepino, o puede tener apio, esos son licuados, eso que están mostrando ustedes, no son jugos verdes, claro, es más licuado, eso es un licuado, ¿cómo preparó uno y cómo preparó otro? Muy diferente, eso es un licuado, si quieren ver los jugos, eso se hace, eso te dirían, no sé si es un licuado, es una sopa cruda, no es un licuado, eso se hace con una licuadora, lo que yo tomo cada mañana, tiene aceite, yo la mañana no uso palta, no uso aceite de coco, a la mañana, hago un jugo, que se hace con una juguera, o también se puede hacer con una licuadora, y se puede colar, con una bolsita de tela, muy económica, tengo amigas que las hacen con las medias de nylon, limpias, por supuesto, o, si no estaríamos en problema, le estaríamos agregando otras cosas, que no estaríamos, entonces le pongo, espinaca, jengibre, yo te voy a dar un consejo, mejor ponerle acelga, porque la espinaca es más rica, está buenísima, pero para hacer un jugo, necesitas tanta espinaca, salvo que sean hojas muy grandes, que te conviene la acelga, que tienes las hojas bien grandotas, y se aprovecha más, pero yo voy rotando, porque la idea es, que uno vaya rotando los jugos, cada día otro ingrediente, entonces, ponele un básico, te digo uno que, así, pepino, el pepino, le da mucho líquido al jugo, en la juguera, la juguera es un aparato, que no es una licuadora, que como no le tenés que poner agua, va como exprimiendo las verduras, y bueno, es otra cosa, es otro sabor, no tiene agua, es el jugo puro, de los vegetales, y las frutas, por supuesto, el que me escucha, que no se angustie, porque agarra la licuadora, o si tiene una mini pimer, le pone un poco de agua, licúa todo eso, lo puede colar, con una bolsa, van a ver en mi canal de YouTube, por ejemplo, un montón de videos explicando, o van a mi Instagram, y está lleno de videos explicando, tiene apio, ese jugo tiene apio, tiene pepino, tiene limón, tiene jengibre, tiene manzana verde, ayer una señora me hizo reír mucho, porque me manda, me dice, mirá, mirá que buen jugo me hice, y me muestra, unas hojitas así, chiquitas de espinaca, y me pone banana, uva, manzana, pera, de todo, no, era verde, no, donde está el verde, no, 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 porque no solamente, que eso, y ella lo logró verde, porque le puso espinaca, eso era puntifruti, claro, de todo, mucha clorofila, pero no va, ¿por qué no va? Porque esa es toda la frutería, en una juguera, o en una licuadora, eso es pura azúcar, que entra el torrente sanguíneo, así, sin ningún freno, no está bueno. nos quedan pocos minutos, te queremos aprovechar, porque es muy linda la charla, ¿qué produce el jugo verde, para aquel que no lo ha tomado nunca, al margen de que, bueno, reacciona cada uno de manera distinta, pero qué, cómo influye en tu cuerpo, en tu organismo? Mira, el jugo verde, te da mucha energía, el jugo verde, es, te pone la piel así, no sé si me la ven, porque yo no veo ni qué color hay acá, pero bueno. Impecable, divina. Bueno, lo podés ver, no tengo maquillaje, me puse un poquito de rímel, el jugo verde, te pone la piel divina, porque te hidratás por dentro, el jugo verde, es la posibilidad, de incorporar, en un vaso grande, bueno, cada uno lo que pueda tomar, un montón, de vegetales, que te tendrías que comer, un bol así grande, ensalada, de verduras, que uno no se puede comer todas juntas, entonces incorporás un montón de enzimas en tu desayuno, nosotros tenemos un banco enzimático desde que nacemos, y bueno, lo vamos perdiendo, entonces hay que ir incorporando enzimas, las verduras crudas, por eso la alimentación, famoso arroz o cruda, porque se mantienen, si uno cocina, al cocinar, pierde las enzimas, y mucho de los nutrientes, por eso hay que comer muchos jugos verdes, licuados, ensaladas, es muy importante comer vegetales crudos, la gente no entiende que el jugo, vos le podés poner un brócoli entero, crudo, no hay que cocinar nada para el jugo verde, ni la selga, ni la espinaca, ni el zapache, ni ponerle que le pongas brócoli, o que le pongas repollo, todo va crudo, a la juguera, o a la licuadora, para poder, que toda esa energía, que tienen todas esas plantas crudas, lleguen a todas tus células, y eso te da energía, te alcaliniza, te oxigena las células, te genera, te baja la inflamación, nosotros estamos todos, re que te recontrainflamados, y no, como cuando nosotros decimos que estamos inflamados, cuando, no sé, algo nos lastimamos, y vemos una reacción inflamatoria, en alguna zona puntual, que nos hayamos lastimados, y nos duele la muela, eso es una inflamación, ahora todos, más o menos, tenemos una inflamación crónica, permanente, que es muy silenciosa, que no la podemos ver, que no nos damos cuenta, como cuando va, cuando tenemos una lastimadura, y todo nuestro cuerpo está reparando, esa lastimadura, esa inflamación concreta, y esa es la inflamación, que finalmente, termina enfermándonos, termina provocándonos, un montón de enfermedades, que la gente, cree que tiene mala suerte, y se enfermó, y mi mensaje, antes de que me digan, chau, que me resulta, muy importante, para que la gente entienda, cuánta responsabilidad tiene, no lo digo, como me han criticado, más de una vez, diciendo, ay, yo no tengo la culpa, de haberme enfermado, la palabra culpa, la desterramos del vocabulario, porque no está buena, la culpa no, pero si todos tenemos la responsabilidad, de la vida que llevamos, del estilo de vida, de cada cosa que elegimos, qué comemos, cómo pensamos, esos pensamientos, nos generan emociones, nos generan estados anímicos, somos absolutamente responsables, de cada elección, somos creadores, de nuestra realidad, si vivimos la vida así, como creadores, de nuestra realidad, la vida se pone tanto mejor, si uno dice, me voy a comer la pizza, o me voy a comer una ensalada, buena con palta, y no sé, las verduras que le quieras poner, y unas semillas, y zanahoria, y me voy a comer, no sé, unos huevos revueltos, uno es responsable, de elegir, la pizza, no digo que no se pueda comer, alguna vez una pizza, yo no la como, porque a mí me cae ya, para la mona, porque mi cuerpo, se acostumbró, a no comer pizza, pero suponete, que te querés comer la pizza, elegíla una vez, cada tanto, si vos, de lunes, a domingo, a sábado, ponele, te haces una alimentación, bien buena, y dices, bueno, el domingo tengo el permitido, tengo el asado, pero el lunes, arrancas de vuelta, con tus jugos, con tus ensaladas, con tus sopas, con toda tu alimentación saludable, el cuerpo, va a responder mejor, y el domingo, bueno, te das un permitido, ahora, todos los días la carne, todos los días la harina, todos los días la pizza, nosotros estamos muy poco acostumbrados, a comer legumbres, la gente dice, pero si me sacan los fideos, ¿qué como? Y si te saco los fideos, podés comer lentejas, garbanzos, porotos, porotos hay de todos los colores, hay un mundo de alimentación, nos encantó, hay de todo, arroz integral, quinoa, bueno, vamos a leer ahí, los libros, te vamos a empezar a ver, Marina, nos encantó la charla, la verdad que, espero que haya servido, de incentivo, digamos, para un montón, para embarcar en esto, que tiene que ver con la vida sana, y la alimentación saludable, yo quiero hacer hincapié en que la gente se saque el miedo de encima, porque la gente por miedo no se hace controles, la gente por miedo no va al médico, el miedo es el peor enemigo para la salud, el miedo es una cosa que está bueno tener un poco cuando hay un frente peligroso, para tener más o menos el panorama y poder decir, bueno, ojo con esto, con lo otro, pero tampoco vivir en pánico, porque esos son chorros de cortisol al torrente sanguíneo, al cuerpo, malísimos, háganse los controles, cuídense los 365 días del año, y no tengan miedo, porque la enfermedad esta, el cáncer de mama, cuando se agarra a tiempo, tiene solución, y para eso están los controles, hoy es un día muy importante para que las mujeres tomen conciencia de que se tienen que controlar, se tienen que tocar las mamas, voy a hacer un vivo más tarde, si quieren, en mis redes sociales con una médica, para explicarles un poco todo esto, en mis redes sociales hay un montón de información de cómo se tienen que cuidar, pero cuídense con conciencia y no tengan miedo que va a estar todo bien. Paz, amor y jugo verde. Me encantó. Así es. Muchas gracias. Un beso grande para todos los mendocinos. Un beso grande. Gracias. Muy linda charla. Chau, chau. Hermosa. Gracias por todo.